Bueno, pero yo no veo... ¿Viste? El kiopo está amigo, eh. El kiopo está amigo, eh. Ya te tiró un puñete. ¿Vamos a la esquina? Vamos a la esquina y nos cagamos puñetes. ¿Ves? Arrastrenlo a la esquina, somos ustedes. Cierren kiopo. Pero que no se puede cerrar por vos, loco. ¿Me entendés? Ey, ¿el envase de ustedes? Tranquilo. 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 Si no el envase vieja, si no el envase, mano a mano. Sacale el envase, sacale el envase. Conte el envase. Tranquilo. Ya te quito, boludo. Ya te quito,ufrujilo. Ya te quito, cá te quito, cá te quito. ¿La aguantamos? ¿La concha de mi madre? ¿La concha de mi madre? ¿La aguantamos? ¿La aguantamos? ¿La aguantamos? ¿La aguantamos? ¿La aguantamos? ¿La aguantamos? Yo me estoy haciendo la película acá desde hoy, está todo filmadito Jiji Vamos, vamos Yo quiero filmarlo No, no, no lo separe No lo separe Para que no venga más el queojo No te metas para si no viene más el queojo Porque te bardeas vos también Mirá como es filmar la uche Tienes que tener cuidado que es